¡Y nos entra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! Creo que Olímpico de Lucas Rodríguez. Olímpico del chiquito número 18, un remate que venía con pretensiones de meterse cerrado al primer paro para que algún compañero llegara y la tocara. Pero uno cuando va o observa un gol olímpico se da cuenta que el hombre que lo dispara busca en altura, nunca por abajo, en este caso por abajo, uno por otro, el arquero algo conmovido por la situación que le tocó vivir en la jugada anterior. Sus compañeros, la desinteligencia, el desconocimiento muchas veces hace que todos queden congelados, la pelota traspasó la línea de gol cómodamente, la miraron, no la tocaron y Torque empieza a sacar una diferencia importante. ¿Y en qué momento, ya cuando se terminaban los descuentos, pone el segundo, gana Torque 2 a 0 en el trócoli? Cuando decíamos que lo mejor que le podía pasar a cerro era que termine la primera mitad, llega este segundo tanto de Torque hace rato, que viene siendo más el equipo visitante, con muchos tiros de esquina, que puede aprovechar, la anterior la sacó el arquero a quemarropa. En esta cambiaron el ejecutante, fue un zurdo para que la pelota se cierre. El objetivo lo cumplieron, fue al primer paro. Un hombre, precisamente de cerro, se puso delante del esférico y la trayectoria obstruyó al arquero, la pelota se fue al fondo de la red, nada que hacer para Rizzo, que fue incomodado por su propio compañero, gana y con justicia, ahora Montevideo City Torque 2 a 0. ¡Hábitas, pasemos la vida, ambas fácil! Lo último del primer tiempo es un tiro libre para cerro, cerrado, fiel, marina, media, la pelota a la línea, ¡gol! ¡Gol de cerro el brasileño! ¡Felipe Cleis, cerro, cerro, grita a la silla! Si fue importante ese segundo gol de córner olímpico de Lucas Rodríguez para marcar una desventaja importante ante cerro, este tiro libre que le valió la amarilla a Teutem por la falta sobre la derecha y que encuentra al hombre del conjunto de cerro, Felipe Cleis empujándole al fondo de la malla, ni te cuento, qué segundo tiempo nos espera, lo vas a vivir aquí en la doce, descontó cerro que dice presente, gana Torque, pero 2 a 1. Y cuando las cosas no salen colectivamente, no hay fútbol como para llegar al arco rival, lo mejor siempre son las pelotas quietas y aprovecharlas, cuando en este momento se genera nuevamente un ida y vuelta entre futbolistas, hay que ver si no termina expulsando a alguno más, pero en definitiva cerro consigue el tanto del descuento en el mejor momento posible, en la última pelota de esta primera mitad, un tiro libre de Tancredi, una floja respuesta del arquero de Montevideo City Torque, estoy hablando de Christopher Fiermarín, que salió y se quedó sin nada, quedó muerta la pelota en el área chica y allí entró Klein, que ni lardo ni perezoso estaba avispado para entrar y conectar el esférico, ahora sigue ganando Montevideo City Torque, pero este gol anímicamente puede levantar y mucho a cerro para el complemento. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Bueno, señores, les juro que no mentimos, les juro, les juro que no mentimos, estamos acá en la cancha viendo el partido, vimos un hermoso cotejo cuando se pusieron a jugar al fútbol, pero no sé esta recerta, viene de las expulsiones, pero no sabemos en qué momento, por qué razón vamos a tratar de hacer una investigación, ahora cuál es el lío, allá Marini se está llevando a alguien de Torque que acaban de expulsar, creo que es su ayudante. El integrante del cuerpo técnico no alcanzó a divisar bien, pero bueno, lo expulsaron y tiró los conitos. No, 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 estos están todos como locos, se están retirando de un lado y de otro, por suerte están bastante lejos. Señores, la está dominando el número 18, coloca el círculo central para Felipe Klein, se desengancha de los saqueros Facundo Moreira, la manda hacia adelante, gran, pero gran anticipo de Bruna, el capitán pica habilitado, se viene Cócaro, avanza Cócaro contra los dos centrales, atención, el Mago Santo se la pide por el medio, quedó mano a mano, ¡Cócaro gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque Cócaro! Hace un ratito que ingresó el que ver, se saludan los jugadores en distintos grupitos, porque la obra está cumplida. Señores, marca el tercer gol cuando intentaba reaccionar el equipo de Cerro, mamita, tiene jugadores de mucha calidad, muy habilidosos, y este Cócaro estaba en el banco, entonces resolvió el partido. Me muerdo, por decir Tamanana, pero voy a esperar un poco más, creo que lo puede pelear Cerro todavía. Tercero de Torque, exactamente a los 33 minutos, gana Torque 3 a 1, Guillermo. Y abandonando un poco su estilo, Montevideo City Torque, que es un equipo que ya ha mostrado que sabe replegarse y salir de contra, pero nunca con un pelotazo largo para que se arregle el delantero, que fue lo que sucedió, en la mitad del campo de juego, reventaron un balón para que corra Cócaro, le ganó a la defensa de Cerro, que está muy desguarnecida, encaró a la costa, se lo sacó de arriba, se perfiló para la zurda, y un remate abajo, nada que hacer para el arquero del equipo albiceleste. Ahora gana y gana bien Montevideo City Torque, que por unos cuantos minutos estuvo incómodo en el campo de juego. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! ¡Gol y la 12! ¡Para crecer!